Amigos, estamos en una de las playas que tienen que conocer, si es Marra y Alto Pavo. El mar es bellísimo, el lugar es hermoso. Llegamos a las famosas escaleras. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Utopía de Vivir. Hola, hola. Estamos en Arrayal do Cavo, en Río de Janeiro. Y en este video van a poder ver las mejores playas de acá de Arrayal. Así es, como dice Flor, vamos a hacer un paseo por las mejores e imperdibles playas de Arrayal do Cavo. Y un dato no menor, son todas, todas gratuitas. Muy importante. Así que bueno, vamos a comenzar. Estamos en Praína, así que vamos a hacer un pequeño paneo y un pequeño recorrido. Bueno amigos, ya los encontramos sobre la playa. Miren, el día está soleado, así que hay que aprovechar los días soleados. El mar está bastante calmo porque las olas, perdón, están rompiendo sobre la playa. Y después básicamente es como una gran pileta. Así que bueno, vamos a disfrutar. Vamos a meternos ya mismo. Está re linda, supongo que estás bien. Está re linda y re clarita es. Miren las más claritas que conocimos. Está hermosa la guanaba. Sí. Súper transparente. Aparte no le contamos a la gente, pero venimos de tres días de lluvia, nube, así que disfrutando. Así que disfrutando que miren gente, literalmente, bueno acá está revuelto, pero se ve el fondo del agua. Así que estamos muy, pero muy contentos. Chapuzón. O el morro atrás. Ah, el morro atrás. La verdad que una... Y la playa es muy chiquitita, así que re lindo. El agua, amigos, está espectacular. Nos encontramos en pleno julio y la verdad que en temporada baja a Rayaldo Cabo lo súper recomendamos porque podés disfrutar de la playa desde otra perspectiva, sin tanta gente. Y la temperatura del agua está muy bien, el día está súper. Tenemos una temperatura de unos veintipico de grados, así que ideal para poder disfrutarla. Las cosas que más nos sorprende de Praína son las construcciones que se encuentran muy, pero muy cerquita de la playa. Como pueden ver, hay bares, restaurantes, casas para alquiler de turistas como esa que está ahí. Y lo que más nos sorprende es que está la casa y automáticamente está toda la playa, toda la arena. Y pueden observar cómo el agua de a poco, de a poco, se va acercando al límite. Ahí hay toda una medianera. Y de a poco el agua se va acercando. El mar tiene una marea alta que es pasado el mediodía. Y de a poquito ya vamos llegando. Son las once y media de la mañana en este momento. Y pueden observar cómo de a poco el agua va subiendo más y más y más. Miren lo que separa en este momento el nivel del mar con las casas. Es prácticamente muy poquito, debe haber unos seis, siete metros. Donde termina la bahía, allá al fondo, en un momento el agua tapa totalmente toda la playa. Bueno amigos, nos encontramos finalmente frente a Praia Grande, que es la playa central de Arrayal. Miren el lugar, aprecien con nosotros. Acabamos de llegar, así que nos estamos sorprendiendo con ustedes el color turquesa que tiene este mar. No se puede creer, gente. No podemos creer estar en este paraíso después de tantos kilómetros. Después de haber ingresado por el sur, sur, sur de Brasil. En la ciudad de Chuí, frontera con Uruguay. Haber hecho tantos kilómetros y haber llegado a este paraíso, la verdad que valió 100% la pena. Es el Caribe Brasilero. No se puede creer, la verdad que estamos anodados con esta arena que parece talco blanco. Y este mar que el color no se puede creer. Es esmeralda, es turquesa, es cristalino. Es increíble. Amigos, creo que allá pueden ver, vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí se ve la cola de los colectivos, de los ómnibus. Ese es el playón en el cual nos estamos quedando y el cual está habilitado en Arrayal do Cabo para poder dormir. Luego vamos a mostrar dónde es que está la playa. Dos cuadras, dos cuadras tenemos la playa. Ahí pueden verla. Vamos a invitar a zambullirse con nosotros en el Caribe Brasilero, en Praia Grande, Arrayal do Cabo. Vean lo que es esto, gente. Estamos acá tomando matecito y le voy a dar para que siga cebando. Gente, son 5 y 28 de la tarde. Y se está yendo este día, otro día más. Y bueno, acá disfrutando un poquito más. Una de las mejores horas para venir a hacer playa es la hora del atardecer. Porque el color anaranjado que se puede apreciar en todo el horizonte del mar es hermoso. Amigos, estamos en una de las playas que tienen que conocer. Es Praia dos Anjos, como pueden ver, el color hermoso que tiene el agua es muy cálida y es más bien verdoso. Es más bien tirando a tonalidades verdes. Pará, perdón que te pare. Es verdoso acá, pero más al fondo es bastante más turquesa. Exactamente. Y también otra particularidad de esta playa es que acá atracan todos los barcos turísticos. Estamos muy cerquita del puerto y bueno, la gente viene a embarcar para poder ir a conocer las diferentes playas que tiene Arrayal do Cabo y diferentes islas. Esta es imperdible porque llegas sin excursión. Claro, exactamente. Acá venís gratuitamente y sin excursión. Está muy, pero muy cerquita del centro. Música Gente, llegamos a las famosas escaleras de acá de Pontal de Atalaria. Nos han revisado las mochilas porque no sé si contamos, es una reserva natural. No se puede entrar con nada que tenga vidrio, no se puede entrar con parlantes. Con mascotas tampoco. Con mascotas tampoco. Con pelotas de fútbol tampoco. No, no. Así que bueno, nada, nos revisaron, ya estamos bajando, ya nos hemos sacado nuestras fotitos. Pero miren. El color. El color que tiene el agua a pesar de las nubes enormes que se encuentran sobre el morro. La verdad es que da un contraste hermoso el color del mar. Así que no vemos la hora ya de bajar y poder disfrutar de la playa. Comenzó la aventura porque estamos cruzando hacia la playa que ven al frente. Por este camino y cuando sube la marea hay que tener cuidado porque estamos rodeados de roca. Así que hay que esperar que baje un poquito el agua para ver el camino y no golpearse. Creo que ya lo logramos. ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Uh! Bueno, lo logramos, lo logramos, cruzamos. ¿Ven lo que les digo? Acá está creciendo la marea. Este es el camino. Ahí pueden ver a las personas que vienen cruzando. Y cuando golpea una ola muy fuerte es peligroso porque te podés golpear con las piedras. Ese es nuestro lugarcito. Ya tomamos los matecitos. Y bueno, estamos disfrutando de esta hermosa postal que nos regala el día de hoy la playa Pontal de Atalaya. Miren el contraste hermoso que se genera entre las nubes que están estancadas sobre los morros. Como pueden ver, miren qué lindo que también se ven los morros con esas nubes. Parecen sombreros. Y a su vez con el color del agua turquesa. La verdad que tiene un contraste muy, pero muy hermoso. Y la verdad que la estamos pasando súper bien. La playa está muy tranquila, como pueden ver. No hay mucha gente por el día. El día al estar gris, la gente quizás elige visitar unas playas más cercanas a lo que es el centro de Arrayal. Y no venirse hasta acá, que quizás hay que tomarse un taxi lancha, o venir en auto, o hacer una caminata larga. Entonces quizás aprovecha el día para estar más cerquita del centro. Pero nosotros encantados de poder disfrutar la playa sin tanta gente, sin tanto ruido. La verdad que la estamos pasando súper bomba. Y bueno, ahora en un rato vamos a ir a conocer la Gruta del Amor, que se encuentra aquel lado. Se encuentra la Gruta del Amor, así que vamos a ir a visitarla. Y mientras tanto seguimos disfrutando de esta tranquilidad y este paisaje hermoso que nos regala el día de hoy. Estamos camino a la Gruta del Amor. Sí, vamos a ver con qué nos encontramos. Es por allá y queremos ir antes de que suba la marea, porque la otra vez que hicimos la excursión con el barco no la pudimos hacer. Porque teníamos que venir nadando. Conan intentó, lo hizo. Yo intenté, el agua acá estaba totalmente colapsada. Tuve que pasar nadando, pero había mucha corriente y me empujaba para atrás. Así que dijimos, vinimos otro día, que es hoy. Y por suerte... Ahora se puede, falta el solcito, pero no creo que salga ya a esta altura. Está re lindo igual el contraste que hace, creo que lo dijiste. Lo vimos con un re sol y al verlo así es lindo también. Y ustedes también, porque ustedes lo vieron. Queremos creer que lo vieron. Si no lo vieron vamos a dejar acá el video. Van a poder apreciar esta playa con pleno sol y hoy con otra perspectiva. Así que también fueron muy afortunados. Bueno amigos, acá llegamos a la famosa Gruta del Amor. Todas las personas vienen a visitarla y se llevan de recuerdo una famosa foto. Esa contraluz. Desde el fondo ahí pueden ver. Está la persona sacándole la foto. De fondo van a obtener ese paisaje hermoso que pueden ver ustedes. Estamos esperando en nuestro lugarcito para ver si podemos sacarnos alguna fotito. Pero básicamente esta es la gruta. Bueno amigos, ya entramos a la cueva. Ya entramos a la Gruta del Amor. Ya sacamos nuestra fotito así que después la van a poder buscar en Instagram. Y bueno, eso es todo. La verdad que no es mucho, no es mucho. Vamos a decir la verdad. Tampoco nos impresionó tanto. Tampoco nos impresionó tanto. Pero está lindo. Queda una linda foto de recuerdo. El fondo la verdad que es hermoso. Así que la verdad que se aprecia. Y bueno, ya la visitamos. Así que algo menos para poder conocer. Y ahora volvemos. Volvemos a nuestro paraíso. Volvemos a la playa. Yo voy a decir algo. Estoy decepcionada de la Gruta del Amor. ¿Está decepcionada? No se sacó foto floppy de la Gruta del Amor. No se quiso sacar foto. No se quiso sacar foto. Aparte vamos, pará, pará. Vamos a contarle la verdad de la Gruta del Amor. Dicen que vos te tenés que dar un beso y el amor es para siempre o así. O sea, la leyenda, el mito, dice justamente eso. Que si te das un beso, el amor dura para siempre. Pero conocemos varias parejas que no vamos a nombrar cual. Se dan un beso acá y no funciona. Conocemos varias parejas. Conocemos varias parejas que se han venido a la Gruta del Amor. Han venido a la Gruta del Amor, pero, 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 no ha perdurado su amor, ¿no? No, no. Se han separado a los meses o al año. Así que Cono me quise dar un beso y lo saqué cada vez. Yo le quise dar un beso a Flor en la Gruta y sinceramente me echó. Me dijo que no bajo ningún concepto en la Gruta del Amor. Así que... Y no lo hay que creer, yo creo todo. Al final no era que estábamos solitos y que estaba nublado y la gente no venía. Sino que el tour, los tour, los barcos llegan a esta hora, tipo una. Así que se llenó la playa. Exactamente. Se llenó la playa. Tal cual dice Flor, estábamos contentos. Porque estábamos súper solos disfrutando de que no haya tanto ruido, tantas personas, etcétera, etcétera. Pero... Estaban los pintores de ortigas. Sí. Pero, como pueden ver... A esta hora llena todo. Sí, está. Ahora sí, ya vamos a girar. Está lleno, lleno de gente. Por todos lados. Bueno amigos, cuando les comentamos que Pontal de Atalaya es una de las mayores atracciones de Arraigal Ducabo. Acá tienen la razón, se los vamos a mostrar. Miren la cantidad de barcos que amarraron acá a orilla de la playa. Miren la cantidad. Debe haber unos 10, 12 barcos. O un poquito más también. Estos son los que están en este momento, pero ya han pasado muchísimos. Como podrán ver, el día está nublado. Igual es un lugar hermoso, un día hermoso, pero está nublado. Miren la cantidad de gente que hay por todos lados. Y eso es lo que tiene esta playa. Esta playa es la estrella del tour que ofrecen en las embarcaciones. Es la playa por excelencia. Es la famosa playa de las escaleras. Acá lo podemos comprobar. La cantidad de gente que hay, no se puede creer. Si vienen, traten de venir muy tempranito. Traten de venir bien, pero bien temprano para poder disfrutarla. Sin tanta contaminación sonora, sin tantas personas que estén yendo, viniendo. Sin tantos barcos. Recomendamos la mañana, pero por lejos. Por lejos. Después si vienen pasado el mediodía, y se van a empezar a encontrar un poquito con toda esta situación. De que hay muchísima gente. Se puede apreciar igual, se puede disfrutar igual. Pero, pero, para disfrutarla en calma y en su esplendor, mejor recomendamos la mañana. Bueno amigos, nos vamos despidiendo. Nos vamos, está frío el agua, amor. Nos vamos despidiendo de esta hermosa playa Pontal de Atalaia. Fue un día espectacular. Esperamos que la hayan disfrutado. Sumamos una playita más. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Ahora volvemos a tener que pasar por esta zona. La marea está bastante alta. Casi no se puede, opa, no se puede ver la arena. Vamos con mucho cuidado. Cuidado las piedras, amor, eh. Ché, acá no está fría el agua. Está linda. Ché, acá no está fría el agua. Ché, acá no está fría el agua. Está linda. Ché, acá no está fría el agua. Ché, acá no está fría el agua. Música ¡Gracias!